y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos a nada de la sal de pala en web vamos a continuar con este pedo ayer intenté grabar banda pero la neta no me acordaba de los controles y la neta hasta el momento de los controles así que ahí disculparán mis mis estupideces no me acuerdo cómo se marcan a los monos con que con cuál era win según la llora con tabulador o espacio pero ayer lo intenté está intentando grabar me dio mucho la aquí todo el pedo no no sé la neta son consejos ahora de esa madre de guay para darles yo a su lado aguantenme tantito voy a cerrar la ventana los camarones pardos y luego aparte se me ocurrió grabar con fps y total dicho y hecho que pues no jala al parejo no no jala igual me déjenme ver esa arma esa arma no me agrada donde a las potas armas estas no la chida era esta sí y este escudote ahí está ahora sí tenemos las chidas estaba viendo que con esto se trabajan del aguante pero resistes los vergados supongo no no sé no sé déjenme checar qué pedo no sé eso es como que creo que es putazo duro porque con el clic las estos no este es el escudo ok ajá a ya me acordé con cuál era creo que para marcar a los monos era con el botón del medio del mouse aquí hay un güey a la derecha así era con ese miren qué chido yo ayer enojándome y la chingada espérate no 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 me ha visto ahí yo me vio yo me vio a chingar a su pueblo puto what está flotando mocos wey creo que se cayó no sé por qué se bugeó así pero bueno como sea y lo malo no mames va regresando a que loco pero me déjenme ver a mira si los puede romper ayer lo está intentando romper no podía pero ahí se rompen con él es y van regresando ese güey y lo malo miren ese cabrón sote que está y ese güey me va a costar de trabajo van dan a dios mío dios mío ahí viene regresando ese güey a la mierda no te había visto hijo de tu pinche madre dale dale me toca dale 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 puto dale nombre así no se puede mira mocos puto ahí va el otro ahí va el otro ahí va el otro holi ah con uno que te dé me dio más xp este güey que que el de acá que lo mete a dos vergazos limpios suena de vanishing the god the three men that were known as the judge fíjense ahora si se escucha no sé por qué from that common goal saben qué fue lo que pasó que lo tenía en español antes no on the square of the judges and playing the distinct paths they had taken these statues hold a secret as if it were their heart but it is retained by the stone only the shard of heroes could make that heart beat and only an unlikely force could tear it out no 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 tengo ni idea pero yo creo que lo vamos a dejar así porque así al menos se escucha chido no si se escucha el más bien dicho bueno aquí hay un pinche puto abajo que baja pero a la mierda hasta allá ya lo vi oye a ver si aguanto sus vergazos ole ole vente para acá vamos a pelear acá arriba órale puto muévete padrino ahora sí se lo bloqueé vieron 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 ah ahora sí me dolió puto para que te duele a ti también no me toca me toca me toca ah no mames esa sí no la esperaba si me dolió culo toma órale ya sé cómo hacerle para matar estos weyes imagínense enfrentarse a uno de esos no mames pinche miedo wey esta madre de allá abajo nunca he sabido como a putas agarrarlo a ver vamos a intentar algo que me acabo de imaginar ah puedes correr miren con ship y puedes caminar también ah pero correr sí sí te gasta ese pedo no sé cómo hizo ese wey para subirse aquí o te glitcho o qué pedo es el típico bug o para agarrar las cosas que están ahí wey no sé cómo vieja lo que no me gusta es que da la vuelta muy lento wey pero muy lento tengo tres pociones ahorita todavía no me las voy a tomar porque esa madre te tuvo 25 déjame ver si a esto le puedo hacer algo no pues no qué más hacías wey aquí ah de veras con F puedes traer estas ah y te guardas tu escudito atrás eh ok con F con la E das un putazote con la cuestión de los putazotes es que si hacen un chingo de daño como tú quieras pero dan un golpe muy lento no la espada let's work a ver esta vamos a intentar con esta que es como que la clave no pues no esa madre ahí yo no sé cómo se agarra no tengo ni idea wey neta oh aquí hay una puerta y aquí hay weyes adentro ya me acordé mira ahí está chiquis dale con todo va a pegar va a pegar es que aquí es más lento que nada wey a huevo 43 ahí veo otro wey aguanten aguanten tengo esta madre son como dagas tengo esta madre que es como se supone que es un martillo wey para un parque de docentes refugiados pesa un chingo energía 190 y gastas más energía que nada wey vamos a llevarnos la chingona la grandotota wey es que miren la espada está chida y todo el pedo lo que quieran pero pues no no hace tanto pinches daño déjame ver que hay por aquí no le vas bueno entonces voy quítate moco puto vas 44 de experiencia papá como ves papá ah que pendejo es que como siempre en todos los juegos abren con la e wey así ay no mames ay no mames ay no mames uy dije donde estoy donde estoy no mames movió el jarrón apenas a ver no hay nada hay que recordar que podemos romper cosas en él y me acuerdo miren hay un cofrecito vamos a ver hombre wey y oh acá hay un cofresote wey r ok monje staff es un báculo de monje esa madre no mames o pa ni madres pero pa ni madres aquí hay unos putos yo recuerdo si hay unos putos ahí leen ustedes en los que los mato no ole ole hola cálmate no hombre que pedo te gané fuck you nyan tum ole por pinche puto esta parte bueno ya la habíamos jugado pero no se porque me regacho supongo que te regrese al ultimo punto de control ahhh ven ahora si ya salio en todo lo demas wey y aqui que pedo a ver no hombre yo creo que lo primero que voy a subir es la energia se le gasta pero en corto wey ahhh la goma mmmm es la mb que es el click normal avances y múltiples hits ah si pero pues los das bien levecitos no me dejo leer no me dejo leer ya venito que pedo ahi esta esa madre nena y un puto noo wey aqui creo que me enfrento a un grandote siiii es ese culero que esta hasta alla ya lo vieron? ese wey que va subiendo en el lo ahhh es que se sube y me da chance pa matar a estas siiii porque si no iba a estar pero muy perro wey no? ahora déjame ver aqui que pedo como va el pedo este experience caractere de lo pedo ajaa m f esto m f ya lo presioné nada y presiona ahi ah espera 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 ahi esta tengo dos puntos fuerte no mames tu fuerte ajá rewards killing oponentes dos a tres mas cosas ahi esta ya le subi uno agilidad endurance fight no se que es fight no es fight es fate atributo damage magic no que me sube o que? incrementa tu magia usar después down turn de boost damage lo que te da es que te ayuda a utilizar la magia para que sea más poderosa y te da más daño en armas mágicas vitalidad no vitalidad sabemos que ya se lo había subido strange people people strange ah damage dead strange on the base of the weapon incrementa tu habilidad it's a reverse ok boost damage on the weapon yo creo que lo vamos a subir a este ya vamos que si si lo dejamos lor the word it is in me and it is changing me my skull que pedo con eso no se que dice no se que es eso no se que es eso no se que es eso pero bueno oh aqui esta el monje esta ah toglet 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 osea puedo recolectar tantas armas como yo quiera y no se me va subiendo el peso hasta que me las ponga obviamente a ver le pongo R ahora ah ya salio el checkpoint a huevo pues si wey si no como pinches putas lo iba a hacer ah que mamada wey asi me le va a estar muy perro si no paso de aqui va a estar muy dificil orale orale hijo de tu pinche madre pinche loco wey ya 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 estuvo mocos padrino es que me da miedo ese grandote wey si se me dejan caer los demas orale hay un wey aqui todo lleno de flechas y otro aca que loco es que si se me deja ir wey ay no mames esta puerta y este lugar no me agradan pero para nada wey para nada no ya se fue vamos a a llamarlos au au vente 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 venganse venganse para de culeros no 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 el no el no el no que el no no esto que se vaya ese wey en corto en corto cobain no hombre wey ya que de tu madre a los dos por pinches putos un escudo ay wey vente vente para arriba vente para arriba vente para arriba porque ahí viene el otro uff y que me da miedo es ese wey estos no tanto osea de dos madras los mato pero aquel wey si lo mato como de 4 ahí donde brilla la luz no se que pedo y se me hace que a mi me voy a enfrentar a un grandote obvio mas grande que el wey que es callado ah poing 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 hijo de la chingada ah si se bajo vieron no mames cámara pues ya yo lo chines a la mierda wey a huevo ya la cagaste oale por tu amigo se me le pongo de ahhh no mames yo tambien bajo puto que ya la cagaste me toca jajaaay padrino estas bien wey pero vean su hacha wey que tamaño tiene este cabron eh supongo que es por all, pero dejenme ver que hay aqui no Hey, ayúdame, ayúdame, por favor, abrí la puerta ¿Quién me está hablando? Dice, hey, hey, ayúdame, abre la puerta, por favor, ayúdame No, pues no sepa la chingada Ok, se va a poner chido el pedo Ah, sí me la picó, eh Ya me toca, por pincho no Dale, 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 no pierdas el tino Bájale, uy, sí, sí señor A huevo Pero sí, bájano, se ve en la vida que traigo, güey No es cualquier cosa, güey Hay unos bueyes Órale, pa' cubrirse de las flechas Está bien loco el juego, eh Bien loco, chon Ah, órale Ah, o sea, está pesadita, güey Está cañoncita, está durita en la pinche palanca Ahorita que labra Aquí me va a salir un hijo de la chingada Y saben qué, vamos a tomar checkpoint de una vez Oh, miren Órale, está bien loco Bueno, no se los puedo explicar así tal cual todo Pero fácil y rápido Esa madre que acabo de agarrar Eh, lo que da Es que te da unos espacios especiales Para poderle meter a tus armas o a tu armadura Cosas mágicas y de protección, ¿no? Por así decirlo Ya es como el clásico juego de rol que encuentras el niño como en el Asda O sea, está bien pitero el Asda, ¿no? Está bien de niños el juego Aquí está el puto otro arriba Está bien piterón, pero pues bueno ¡Ah, madre, ese win! Ah, no te hagas pendejo, güey Ya se buggeó ¡Aprovecha el bug! Es más rápido, ¿no? Nada más Espérate, pausa No, padrino Si te vas a pasar de lancita Este, vamos a llevarnos esta también Hay que ser un poco más rápidos, ¿no? ¡Aja! Hijo de la puta madre Ya se buggeó ¡Ja, ja, 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 ja! Y se está quemando la jeta, güey Huele a barbacoa aparte No me bajó, pero ni nada de cosquillas, güey Ni cosquillas, güey Bueno, esa lama es la pizza y ya, ¿no? Pero... Bueno A ver, déjame ver acá La chinga... Ah, este es el puente Miren, hasta allá hay otro cabrón enorme, güey Y aquí también hay un monstruo grandotote, güey ¿Qué puedo? ¡No, hombre! Me van a hacer bajar aquí, güey Ya vieron, aquí hay un pin... No, aquí Aquí, aquí abajo ¿Aquí? Abajo Sí va a haber uno de esos pinches monstruotes que hay que matar Estoy casi seguro, güey No, hombre ¿En serio? ¿Y acá qué hay? ¡Órale! El señor de los anillos, güey Bueno, vamos ya a hacer este pedo, ¿no? No sé si seguir llevándome la espada, güey Es que la neta sí eres más rápido Y digo, bueno Miren, contándolo así Pros y contras O bueno, más bien pros No, bueno, así pros y contras Como sea La cuestión está Que con la espada, pues Pego más rápido, ¿no? Que me gasta más rápido La esta madre Pero mientras más rápido pegues Más bajas, güey, ¿no? O bajas por cachitos Lo que haces en dos golpes Con la grandota, güey Pero si te apendejas En lo que das el golpe Te pegan O sea, sí está cañón Checkpoint, güey Porque no quiero repetirlo, güey La neta Vean su vuelta No, hombre Caminar Caminar Con la C ¿Qué haces? Ah, ahí hay un monjecito Ya lo vieron No lo había visto, güey Ghost Malfe Sharp Oh, eso es cambio de pociones Pero no sé para qué es Bueno, es con la T No Con Y La U, no La I Es con esta madre O P L K Ok La casa en las misiones Clásico de los juegos Nada H K F Ok Hmm Déjame probar todo Antes de continuar Porque Capaz que me matan B N M No, pues no Ok Listo ¿Qué transe acá? Ayúdame, por favor Por favor ¿Qué pasa con la mano? Veneno de araña Adiós directamente C KATitos C Sاصろ por el peda How the told I I I I I To I I I I I Separate la limba de poesía del cuerpo. ¿Quieres que me corte mi brazo? ¡Eres un maldito! Vieras a ver a los jueces pronto. No puedo. No lo quiero. Está en tus manos. Tu brazo, tu problema. A ver, ¿y no puedo volver a ayudarlo? A ver, ven. Sí, güey. Pensé que él iba a hacer otra cosa, güey. Yo le doy mi vida a ti, extranjero. Espera. No eres uno de los monásticos. Los marcadores. Por favor. Un regalo de la justicia. Un recorrido de mis pecados. Por favor. Pon... ¿Qué ha pasado ahora? Ahora. ¡Ugh! Necesitas alguien para te arreglar. No te quedas mucho en este estado. Soy el monstruo de la healer aquí. Y sí. Veo la ironía de la situación. Tienes que tener almacenamiento. Sí. Están en el laboratorio. Pero el lugar está lleno de rogar. No es de uso. No lo haré aquí en esta condición. Ajá. Aquí. Tienes esta. Gracias. Si ambos hemos sobrevivido para ver la cita de la cita... No hay tiempo de cruzar de nuevo. Ah, es uno normal. Es que veo algo ahí en el pinche piso. Y dije, ¿qué es eso? No, wey. Jejeje. Mamaste por lento. Hay que tener cuidado porque ahí atrás están otros pinches putos. Quietate, wey. ¡Hole! ¡Hola, la matrola! ¡Ah, puto! Me la aplicó. Vente, caranse. Vente, vente, wey. No, pues sí. Está chido tu pedo, eh, carnal. ¿Ya o no? Es que... Se me van a dejar ir, wey. Y ese es el pedo. Uy, 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 uy. Ya le falta poquito. ¡Pum! Ah, qué pinche ola de putos. Ah, aguanta, aguanta, aguanta. No estaba ni apuntándole, wey. Bueno, ya, ¿no? Putazos locos. Espérate, espérate, espérate. ¡Ajá! ¡Toro! ¡Bum, bitch! ¡Bum! No sé qué agarré. Ah, sin instalar drones, mouse. Ok, now. ¡Bump now! ¿Aquí hay algo? Ah, chido. Ah, sí pesa, eh. ¡Ay, wey! Ya me dieron una armadura. A ver, aguantanme. Antes de ir con el pinche grandotote que está hasta allá, wey. ¡Oh! Butcher. ¿Es un hacha? ¿Son hachas? Es un hacha de combate. ¡Damash 33! ¡Fuck you! ¡Le ganan más que a todas, wey! 100, 100 y 1. ¡Muy bien! A ver, vamos a... Aquí no hay nada. Oscurito. Está bien. Heavy. Defense. Puede ser fe. Heavy armor. ¿Cuál es, wey? ¿La de clérigo? No, sí. A ver, vamos. ¿Dónde dice...? Ay, qué es mucho malo. Medio armor. Courage. Clérigo. Aquí está, la de clérigo. Ah, son estas. Sí, la de clérigo. Clérigo, 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 clérigo. Ah, es como el wey de la... del video. Está chido. Esto no sé qué es. Esto no sé qué es. Espérame. Esto. Por cinco. No sé qué son. Hay que jugarlo mucho tiempo a este juego para poderlo entender, porque la neta... Tengo el heavy armor. Pero este sí no lo voy a poder cargar ni de amadres. Tengo el Courage, que es el clásico, y el Warrior, que es el que me dieron, y estos nuevos. Vamos a probar nada más para ver cómo se le ve. Heavy armor. Heavy armor. Heavy armor. Y listo. Este sería el heavy armor. La neta, se ve rudo, eh, wey. Se ve bien rudo. Vamos a ponerle la nueva. A ver qué pedo. No, esa no es. Es esta. Aquí le puse bien. Sí. Clérigo. Clérigo, clérigo. Y nueva armada. Ah, wey, bien es que sí. Puedes pegar de a puño, wey. O sea, qué tiro. No tengo más. No tengo más. Infest. Ah, roga. Oh, son cosas que tú vas descubriendo, wey. Bueno, hay un chingo que no voy a tener porque como lo, no lo guardé, wey. Típico mío. La última vez, pues no me van a aparecer, wey. Tendría que regresarme todo. No. No. Y la neta, pues como que en él. Va. Ese sí me va a dar. Espérate, espérate con él. Va, no mames, wey. Esa sí que no me la esperaba. Qué potazo le metió, wey. Pensé que me iba a dar, wey. Pensé que me iba a dar, wey. Pensé que me iba a dar, en serio. Ay, wey. Hay algo que brilla. Y por allá hay un pergamino. Main, wow. ¿Y dónde putas dice que subo de nivel? Porque neta, no me, no sé. Qué pedo, wey. Pepepepepepepepe. Ahí abajo. No hay nice. Vamos a ver cómo se ve, no. Se ve bien loco, wey. Nah, no es tan chido. Muchas montañas bien Skyrim, cabrón. Loco, wey. Fin, caslo. Muchos putos muertos, aguanten. Eso no me agrada nada. Y otra pinche. Ah, pero aquí se puede abrir así, miren. Espérate. No sé, wey. Es que se me olvida que es con la R. Siempre la he hecho con la E. Ok, ahora sí vamos a ver aquí, wey. Pero por si tengo que huir. ¿No? Nueva arma. Nueva arma. ¿Qué es eso? Tía, wey. Pues nueva arma. Es para pegar, ¿no? Acá. No, no. No. No me agrada nada. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Las van a pick magic blast. ¿Y cómo la hago? ¿Cómo la utilizo? Ah, no tengo ni idea de cómo la utilizo. Ah, órale, wey. Ah, no tengo magia. Ah, su madre, carga bien lento, wey. Explosivo, bueno. No, bueno, está chulo su pedo. Y creo que también me sirve de escudo. Ok, por allá abajo hay algo. Total, ¿qué es esas pinches? Órale, wey, aquí. Ah, son escaleras, yo decía. Ah, ¿hay un wey ahí? Ay, wey, ¿qué es eso? ¿Eso no es un wey normal? Eso no es uno de los weys normales, eh. ¿Cómo? Estoy aquí. Estoy listo. Vamos a probar. Ni idea de lo que hice. Proyectil. Ah. A ver, ¿cuáles tiene? Porque, ok, blast. Ya lo probamos. Explosivo, que es el de ahorita. Proyectil. Ay, no. Miren, aquí ya lo puedo marcar. Sería cuestión de que nos esperamos tantito, banda. Ya para. Ah, pero ¿qué creen? Ya se nos acabó el gameplay. Lo que vamos a hacer. Es regresarnos al checkpoint, banda. Porque no lo he guardado. ¿Van? Córrele, padre. No, córrele con tocho. El wey ahí cerrado está aquí abajito. Justamente aquí a la derecha. Hombre, wey. ¡Holi! Gracias. Si ambos hemos sobrevivido para ver la cita de la cita, espero que nuestros pasos crucen de nuevo. Ajá. Bueno, es que también correr con esta pinche armadura está pelado, ¿verdad? Está pelado. Ahí está, wey. Ahí está, ¿no? Ahí está. A ver si nomás en... Bueno, que el checkpoint no sea una mamada, wey. Que no me lo guarde hasta donde lo he hecho. Y pues que... Que otra vez haga todo este pedo, ¿verdad, banda? Pero bueno, amigos. Hasta aquí voy a dejar este episodio. De Fallen of the Lords. O no, es el revés que pendejo. Es Lords of the Fallen. Hasta aquí lo voy a dejar y nos vemos en la siguiente bandita. Pero antes vamos a probar esta madre. Un pinche proyectil. No, pues está bien pitero, ¿no? La neta, se lo vi muy pitero. No sé cómo vean ustedes. ¿Ven? No, hombre. Cámara, banda. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.